Antes que yo te formase, yo te separe, te conocí Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte Nunca digas que no pasas de un niño, mira con mis ojos, mis promesas son para ti Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos Aún así te quiero usar Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo Borro tu pasado, te llevo a mi futuro A donde te envío irás, todo lo que diga irás, mis palabras están en ti No temas ni mires atrás, yo sé que tú eres capaz Por eso te escogí, por eso estoy en ti Nunca te olvides que yo estoy en ti Y bástate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad Bástate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad Te escogí, te escogí, para avergonzar los fuertes Te escogí, tú eres mío, eso nunca cambiará Tú siempre serás un profeta de Dios Antes de formarte en el vientre Ya te había elegido Antes de que nacieras, ya te había apartado Te había nombrado profeta para las naciones Yo le respondí Ah Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar Pero el Señor me dijo No digas soy muy joven Porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe Y vas a decir todo lo que yo te ordene No le temas a nadie Que yo estoy contigo para librarte Lo afirma el Señor Luego extendió el Señor la mano Y tocándome la boca me dijo He puesto en tu boca mis palabras Mira, hoy te doy autoridad Sobre naciones y reinos Para arrancar y derribar Para destruir y demoler Para construir y para plantar Trabajar 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 mi perfume hoy te quiero ungir con nuestra adoración derramo mi corazón delante de ti Jesús y beso tus pies delante de todos no importa lo que pensar de mi beso tus pies delante de todos solo quiero verte sonreír beso tus pies delante de todos y no importa lo que pensar ante mi beso tus pies delante 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 de todos solo quiero verte sonreír Jesús nadie me amó así traigo mi perfume con nuestra adoración hoy te quiero unir hoy te quiero unir derramo mi corazón sonre delante 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 Jesús y beso tus pies delante de todos no importa no importa lo que pensara de mi beso tus pies delante de todos de todos yo solo yo solo quiero verte sonreír beso tus pies delante de todos y no importa lo que pensara de mi delante delante de todos yo solo quiero verte sonreír ya no importan los títulos no hay grandes ni pequeños delante de ti lanzamos nuestras coronas a tus pies rey de reyes digno 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 todo orgullo se derrite ante tus ojos de amor toda rodilla se doblará y toda lengua cantará tú eres el único no hay nadie como tú Jesús nadie me amó así y yo sé que tú no tienes favoritos Jesús mi corazón clama quiero ser íntimo yo sé no hay nadie entre nosotros mi corazón te canta Jesús Jesús yo sé que tú no tienes favoritos mi corazón clama quiero ser íntimo y yo sé no hay nadie entre nosotros mi corazón mi corazón te canta escucha la voz de esta generación hablado mío yo sé yo sé yo sé que tú que tú favoritos mi corazón clama que queremos íntimo íntimo yo sé no hay nadie entre nosotros mi corazón te canta Jesús mi corazón te canta y beso tus pies delante de todos no importa lo que pensarán de mí beso tus pies delante de todos yo solo quiero verte sobre mí hoy beso tus pies delante de todos no importa lo que pensarán no importa lo que pensarán no importa lo que pensarán las cosas no importa lo que pensarán en estas zifas Música Me deleito en ti, tú sabes lo que necesito mi Señor Me deleito en ti, tú sabes lo que necesito mi Señor Me deleito en ti, tú sabes lo que necesito mi Señor Me deleito en ti, tú sabes lo que necesito mi Señor Necesito de tu amor, más que el aire que respiro Necesito de tu voz, para llegar al destino Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío Solo tú me haces feliz Señor Soy completo en ti Me deleito en ti, tú sabes lo que necesito mi Señor Me deleito en ti, tú sabes lo que necesito mi Señor Necesito de tu amor, más que el aire que respiro Necesito de tu voz, para llegar al destino Necesito de tu voz, para llegar al destino Necesito de tus ojos sobre mí, amado mío Necesito de tu voz, para llegar al destino Solo tú me haces feliz Me deleito en ti, tú sabes lo que necesito mi Señor Soy completo en ti, yo soy completo en ti Yo soy completo en ti Com completo en ti, Señor Jesús Si yo tengo a ti, yo tengo todo Dios que yo tengo a ti, lo tengo todo Señor Solo tú me haces feliz, solo tú me haces feliz Mi alegría está en ti, en ti, en ti Busco tu reino en primer lugar Y todas las cosas en que me darás Conforme a tu voluntad Busco tu reino en primer lugar Y todas las cosas en que me darás Conforme a tu voluntad Tú eres fiel, siempre tan fiel Tú eres fiel, siempre tan fiel Nunca fallaste y nunca fallarás Oh mi Dios Tú eres fiel, siempre tan fiel Tú eres fiel, siempre tan fiel Tú nunca fallaste y nunca fallarás Oh mi Dios Tú eres fiel, siempre tan fiel Aleluya, aunque la higuera no florezca, aunque toda tierra se estremezca, aunque lo que pida no suceda, yo sé, me alegraré. Aunque la higuera no florezca, aunque toda tierra se estremezca, aunque lo que pida no suceda, yo sé, tú eres fiel, tú eres fiel, siempre tan fiel, tú nunca fallaste y nunca fallarás. Tú eres fiel, siempre tan fiel, tú eres fiel, siempre tan fiel, tú eres fiel, siempre tan fiel, tú nunca fallaste y nunca fallarás. Me deleito en ti, tú eres lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti, tú eres lo que necesito, mi Señor. Me deleito en ti, tú eres fiel, siempre tan 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 fiel. Yo tengo un plan para ti, yo tengo un plan para ti, un plan que nunca va a fallar. Soy el Señor tu Dios, soy el Señor tu Dios, estoy aquí. Tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Dios, yo tengo un plan para ti, yo tengo un plan para ti, un plan que nunca va a fallar. Soy el Señor tu Dios, estoy aquí Y tu futuro está en la palma de mis manos Tú eres sueño mío, mi mayor tesoro Yo planeé cada día de tu vida Y hoy ya sabía que estarías aquí En mis brazos Aquí, en mi regazo Aquí, en mi lugar secreto Que lo hice para ti Mis caminos son más altos Mis pensamientos son más altos Te estoy llevando más alto Y tu futuro está en la palma de mis manos Tú eres sueño mío, mi mayor tesoro Yo planeé cada día de tu vida Y hoy ya sabía que estarías Aquí, en mis brazos Aquí, en mi regazo Aquí, en mi lugar secreto 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 Te puedo ver Sentado en tu trono Alto y sublime Toda mi vida Se expone A tu gloria Tu gloria revela quién soy Y de repente toda mi carne se derrite No hay nada que pueda esconder ante tus ojos Tus ojos revelan quién soy Y desde arriba tú envías fuego verdadero Que toca mis labios, arranca la mentira y la hipocresía Nada queda igual en tu presencia sé quién soy Y aún así tú me amas, aún sabiendo quién soy Tu voz me llama, me llama ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? No busco perfección, sólo un corazón dispuesto a todo Por mí, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? No busco perfección, sólo un corazón dispuesto a todo Por mí, todo por mí Le dicen Señor, estoy buscando una generación Que responda mi voz Y desde arriba tú envías fuego verdadero Que toca mis labios, arranca la mentira y la hipocresía Nada queda igual en tu presencia No busco perfección, sólo un corazón dispuesto a todo Sé quién soy, aún así tú me amas Aún sabiendo quién soy Y tu voz me llama, me llama ¿A quién enviaré? ¿Quién 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 enviaré? No busco perfección, sólo un corazón dispuesto a todo ¿Quién enviaré? 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 Yo hago caso a tu voz y respondo Dígame a mí, yo iré por ti No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo Por ti, envíame a mí, yo iré por ti No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo Por ti, envíame a mí, yo iré por ti No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo Por ti, todo por ti No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo No soy perfecto, pero aquí estoy dispuesto a todo No hay nada que me hace temer No importa lo que intentarei La unión invadida yo ser La unión sobre mí Para profetizar y pregar La libertad Y el poder para curar Las cadenas de la rola Y incluir esta unión La unión Para profetizar y pregar La libertad Y el poder para curar Las cadenas de la rola Y el poder para curar Y el poder para curar Y el poder para curar La libertad Y el poder para curar 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 Mi creador, mi inspiración, quiero entrelazarme a ti Vine del polvo y allí volveré Pero mientras yo respire, tómame como sacrificio vivo Santo y agradable a ti, Espíritu Santo Canta a través de mi voz Toca a través de mis manos Cambia todo alrededor Con tu justicia y con tu presencia Espíritu Santo Canta a través de mi voz Toca a través de mis manos Cambia todo alrededor Con tu justicia y con tu presencia Mi creador, mi inspiración Quiero entrelazarme a ti Vine del polvo y allí volveré Pero mientras yo respire, tómame como sacrificio vivo Espíritu Santo Santo y agradable a ti Espíritu Santo Canta a través de mi voz Toca a través de mi voz Toca a través de mis manos Cambia a través de mis manos Cambia todo alrededor Con tu justicia y con tu presencia Con tu justicia Y con tu presencia Quiero más de tu justicia Yo quiero más de tu presencia Yo quiero más de tu justicia Yo quiero más de tu presencia Quiero más de tu justicia Yo quiero más de tu presencia Toca, canta, sana Toca, toca, toca a través de mí Afíname como un instrumento de justicia Mi cuerpo es solo para ti Úsame, úsame, úsame Mi cuerpo es solo para ti Ya atraviesa mi Ya atraviesa mi Úsame, úsame Mi cuerpo es solo para ti Me atraviesa mi La crema es solo para ti Y anhelá ver tu manifestación La manifestación de los hijos del Rey La creación gime Y anhelá ver tu manifestación De los hijos del Rey Y este es el momento Y anhelá ver tu justicia Tu presencia a través de tus ojos Y anhelá ver tu manifestación Y anhelá ver tu manifestación Y anhelá ver tu manifestación Instrumentos de justicia Y anhelá ver tu manifestación Y anhelá ver tu manifestación Antes que la lámpara se apague Antes que los ojos se cierren Antes que el fuego se acabe Y todo esté perdido Solo en apariencias Se escucha una voz En el silencio Samuel 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 Despiértate Despiértate Samuel Samuel No vayas al hombre Corre hacia mí Y yo te mostraré Lo que está por venir Solo quédate conmigo Quédate conmigo Estoy buscando una generación Que no juegue con los santos Y que no venda mis tesoros Estoy buscando una generación Que me preste sus oídos Y se interese en mi corazón Gente que crece En el secreto Yo recompenso En público Samuel 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 No vayas al hombre No vayas al hombre Solo quiero venir Solo quédate Conmigo Quédate Conmigo Quédate Conmigo Quédate Conmigo Conmigo Y hazme oír Tu voz Solo quiero oír tu voz Aquí estoy, aquí estoy Hoy me despierto, hoy me levanto Aquí estoy, aquí estoy Corro hacia ti, yo corro hacia ti Muéstrame Señor, lo que está por venir Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Me quedo contigo A tu lado Yo quiero crecer contigo Quiero crecer contigo Te presto mis oídos Para escuchar tus secretos Cuenta conmigo Cuenta conmigo Aunque seas solo mío Yo quiero escuchar tu voz Y transmitir tu corazón En esta generación Yo me quedo contigo Soy seducido Por ti, Señor Tú me venciste Con tu amor No lo puedo negar Yo he provado de ti, Señor Ahora soy un adicto de tu amor No me puedo alejar Porque arde en mi interior tu fuego Tu fuego Tu fuego Que sale de tus ojos Tu fuego Está metido en mis huesos Tu fuego Jamás se apagará Tu fuego Fui seducido Por ti, Señor Tú me venciste Con tu amor No lo puedo negar No, no, no Yo he provado No lo puedo negar De ti, Señor Porque arde en mi interior tu fuego Arde en mi interior tu fuego Tu fuego Tu fuego Tu fuego Que sale de tus ojos Tu fuego Está metido en mi interior tu fuego Jamás se apagará Jamás se apagará Tu fuego Arde dentro de mi Yo siempre vuelvo a ti Siempre vuelvo a ti Siempre vuelvo a ti Siempre vuelvo a ti Aunque no te quieras seguir Coleir Yo no te quédate en mi Tu fuego minimum Arde dentro de mi Yo siempre vuelvo a ti Yo siempre vuelvo a ti Vuelvo siempre al mismo lugar Y digo siempre las mismas palabras Te amo, te sigo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Vengo siempre al mismo lugar Y digo siempre las mismas palabras Te amo, te sigo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Te amo, te sigo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Te amo, te sigo Te encontraré bajo las profundidades del mar Y allí tú estarás, Señor No me puedo escapar Enteresas mi camino hacia tu destino de gloria No me dejarás caer Tú no me dejarás caer En tus ojos hay fuego, en tus ojos hay fuego, enciende mi interior Arde del bosque, en tus ojos hay flot guests Te amo, en tus ojos hay flotgrinos de la su head No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Te amo, te sigo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Vengo a nuestro encuentro Entro a tu lugar A donde pocos quieren ir, yo quiero estar Corro a tu regazo, amo escuchar Lo que tienes que enseñarme tus palabras Me llenan de esperanza cada amanecer Y me dan ganas de luchar por lo que vale la pena vivir Aunque sé que soy débil Tú te haces tan fuerte en mí Tú me haces creer Aunque la noche avanza en mi horizonte Y parece que nada puedo ver Cuando todo se hace oscuro Siempre vuelve a amanecer Siempre vuelve a amanecer Tú me haces creer Que no hay nada imposible para ti Y lo mejor aún está por venir Te escucho decir Quédate tranquilo Quédate tranquilo No me olvide de ti Yo te digo Quédate tranquilo No soy hombre para mentir Yo te digo Quédate tranquilo Solo quédate tranquilo Lo mejor aún está por venir Lo mejor aún está por venir Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Siempre vuelve a amanecer Tú me haces creer Aunque la noche avanza en mi horizonte Y parece que nada puedo ver Cuando todo se hace oscuro Siempre vuelve a amanecer Siempre vuelve a amanecer Tú me haces creer Que no hay nada imposible para ti Y lo mejor, lo mejor aún está por venir Te escucho decir Quédate tranquilo Quédate tranquilo No me olvide de ti Quédate tranquilo No me olvide de ti Quédate tranquilo Quédate tranquilo, lo mejor aún está, por venir, lo mejor está por venir. Quédate tranquilo, lo mejor está por venir. Quédate tranquilo, lo mejor está por venir. Hoy te quiero ungir, con nuestra adoración derramo mi corazón. Quédate tranquilo, lo mejor está por venir. Quédate tranquilo, lo mejor está por venir. Con nuestra adoración hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti. Jesús, y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Yo solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. Y no importa lo que pensarán de mí. Delante de todos. Dios, yo solo quiero verte sonreír. Ya no importa lo que pensarán de ti. Ya no importan los títulos. Jesús, y beso tus pies delante de todos. Él se derriten ante tus ojos de amor. Toda rodilla se doblará. Y toda lengua cantará. Tú eres el único, no hay nadie como tú Jesús